Hola amigos, bienvenidos, esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es jueves 13 de diciembre del año 2018. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal, www.jn19televisión.com. Y recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574 a nivel nacional y las 24 horas del día. Vámonos de inmediato con la información. Ustedes saben, hay un grave problema al interior de la Pontificia Universidad Católica del Perú debido a presuntos cobros indebidos por parte de los directivos de esta universidad, lo que ha generado la renuncia del rector y vicerectores de esta casa de estudios. Ante este hecho, y lo ponemos en pantalla, por favor, los obispos del Perú se han pronunciado y han dicho lo siguiente. El título del pronunciamiento es La luz brilla en medio de las tinieblas. El vicegran canciller y la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante los lamentables acontecimientos acaecidos en esta querida universidad, se dirigen a la comunidad universitaria y al público en general para expresar lo siguiente. Primero, en las circunstancias actuales es preciso tener presente el lema de nuestra universidad, legado por el fundador de esta casa de estudios. La luz brilla en medio de las tinieblas. Segundo, a la luz de la palabra evangélica, expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que causaron daños a los miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Tenemos conocimiento que la reparación económica está en curso y debe continuar hasta lograr una solución justa para todos los afectados. Tercero, con esperanza y orientados por los valores evangélicos, instamos, dicen los obispos, a buscar una solución institucional al actual problema, escuchándonos los unos a los otros, discerniendo y caminando juntos como corresponde a esta comunidad universitaria. Cuarto, una transición ordenada, transparente y respaldada en las normas del estatuto pondrá en evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú que sabrá salir dignamente de esta encrucijada. Quinto, lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado. Una postura institucional que nos compromete a todos, ajena al apasionamiento violento, debe ser el mejor testimonio que, en este momento, podemos brindar al Perú de nuestra identidad pontificia y católica. Lima, 12 de diciembre del año 2018, firman el presidente, el vicepresidente y los secretarios de la Conferencia Episcopal Peruana. Vámonos con información desde el arzobispado de Huancayo, porque el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, presidirá la misa de eucarística este domingo 16 de diciembre, a partir del mediodía en el Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas Lima, en Surco. La celebración litúrgica se realizará con motivo de la fiesta de la Inmaculada, la misma que se tuvo que mover a la fecha de la fecha, 8 de diciembre al 16 de diciembre, a causa del referéndum nacional último. Junto al cardenal Barreto, concelebrarán el superior provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, además de sacerdotes que han estudiado o trabajado en el colegio y en las universidades donde los jesuitas tienen presencia. El evento es organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús hacia Inmaculada Lima, de la cual el cardenal Pedro Barreto Jimeno es miembro en su calidad de exalumno del Centro de Estudios. Esta información ha sido destacada por el arzobispado de Huancayo. Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, dirigió anoche un mensaje a la nación algo extenso, con casi 30 minutos. Luego de ello dio una serie de anuncios después del referéndum que el pasado 9 de diciembre se realizó. Uno de ellos es una reunión con las principales autoridades de nuestro país, que hoy se ha concretado. Veamos. Muy bien, está muy bien. Hay tantos temas urgentes que no podemos parar. Hoy estamos aquí desde muy temprano porque este proyecto no puede parar y no puede tener plazos que se vayan hasta más del año 2030. Y entonces, si tenemos tantas urgencias en nuestro país, no podemos decir, cerramos el Congreso y regresamos en marzo. Entonces, yo creo que la decisión del propio presidente del Congreso de ampliar la legislatura hasta enero me parece sumamente importante. La reconocemos y esperemos que en ese plazo se termine de aprobar esta ley orgánica para que de esta forma comience ya a funcionar la Junta Nacional de Justicia y podamos retomar el trabajo de evaluar a puestos y fiscales. Presidente, y esto lleva a la relación... La punta es integrada también por el Fija de la Nación, pero para justamente por todos los posiciones, vínculos... Es lo que corresponde. Ahí estaba el presidente Martín Vizcarra que saludaba la disposición del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, de ampliar la legislatura del 15 de diciembre al 30 de enero. Pero hoy fue un poco más allá. Daniel Salaverri ha anunciado de que la legislatura se podría ampliar más si es que hasta el 30 de enero no se aprobaba la ley orgánica del Sistema Nacional de Justicia, de la Junta Nacional de Justicia aprobada en el referéndum y cuyo documento ha sido enviado por el Ejecutivo. El mandatario peruano ha iniciado el diálogo para la implementación de las reformas, lo que les decía hace instantes. Hoy se ha reunido con las principales autoridades de nuestro país, menos el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. El presidente Martín Vizcarra se ha reunido por más de una hora con los titulares del Congreso, Daniel Salaverri, del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, además del primer ministro, César Villanueva. Anoche, en su mensaje a la Nación, el jefe de Estado había adelantado que dialogará con todos los poderes del Estado con miras a trabajar y a liderar los cambios que el país necesita. Esta información ha sido destacada hoy por el diario El Comercio. Vámonos a otra noticia. El jesuita Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote un 13 de diciembre, como hoy, pero en el año 1969. Miembros de la Compañía de Jesús relatan sus experiencias durante la vida sacerdotal del hoy Papa de la Iglesia Católica. Como padrino de ordenación, para mí lo más lindo de Bergoglio es algo que dice la gente, que siempre lo ha llamado el Padre Jorge. Como provincial jesuita, como obispo, cardenal, como papa, siempre ha sido el Padre Jorge. El Papa Francesco es un sacerdote y es un padre. Él vive su sacerdote con una paternidad muy fuerte. Lo se ve en su contacto con la gente. Y él, me recuerdo una vez que decía que cuando se muriera querría que lo lloraran sus hijos, como padre, y no que alguna ONG le levantara una estatua. La cosa importante per lui es entrar en una relación directa, a veces guardar en los ojos. Y esto es una cosa que golpea el alma y lo ves en cada momento, especialmente en sus viajes apostólicos, cuando encuentras a la gente. Entonces, les deseo a papá Francesco de ser padre, de continuar a ser padre. Felicidades, papá Francisco. Nos enseñó en la confesión a nunca negarla a nadie, de saber encontrar la forma de que la misericordia de Dios llegara a todos. Bueno, así que en su día de aniversario sacerdotal, quisiera hacerle llegar un saludo y un gran abrazo. Y que rezamos por él. Felicitaciones al Santo Padre. Felicitaciones, papá Francisco. Molti auguri y Dios te bendiga. Felicitaciones al Papa Francisco. Ya lo han visto ustedes, está en nuestros estudios el cantautor católico Elton Ray. Y lo tenemos porque se ha dado algo que es realmente maravilloso. Ha sido invitado a la Jornada Mundial de la Juventud 2019 que, como ustedes saben, se realizará ahorita nomás en el mes de enero y que JN19 transmitirá. Elton, ¿cómo estás? Felicitaciones. Muchas gracias. No es la primera vez que vas a una Jornada Mundial de la Juventud. Esa es la cuarta oportunidad que tengo la oportunidad de representar a mi país cantando y evangelizando a los jóvenes del mundo. ¿Cómo recibiste la invitación? Bueno, la invitación la tenía ya desde algunos años atrás. Estas cosas se preparan ya con mucha antelación, ¿no? Sí. Primero por lo que son la Fundación Ramón Pané y los Crisonautas que me han invitado al Parque Temático a cantar ahí. Va a haber un gran parque temático con 3D y varias cosas importantes. Y también en el Festival de la Juventud que son conciertos que realiza la misma jornada para cantar y evangelizar a los jóvenes con la música. ¿Cómo ha sido tu participación en la anterior oportunidad? De hecho, lo hemos visto todos, pero queremos saber qué siente el artista estando presente en ese momento ante el Santo Padre que en su momento habría sido pues Benedicto XVI también y toda la juventud que ahí se encuentra. ¿Su público objetivo? Sí. Si lo decimos de alguna manera. En realidad es una experiencia inolvidable, ¿no? Cada jornada mundial es distinta. Claro. Depende en qué país estamos, si es europeo o latina. Es un intercambio cultural extraordinario, ¿no? Aparte de que se ve el movimiento de la iglesia, ¿no? Se ve que realmente la iglesia es viva, ¿no? Claro. Y que son millones de jóvenes que están ahí cantando. Así no sepas lo que está cantando el otro. Ah, por el idioma. Sí, por el idioma. Pero es algo que realmente queda marcado en tu corazón y creo que eso hace que cualquier joven pueda transformar su vida y tener una vida distinta en Cristo, ¿no? Yo pienso que la jornada mundial hace eso. ¿Cuántos años en la música? Van a ser 15 años, ¿no? Un poco más. Todas dedicadas a la música católica, a Dios. A la música católica, sí. Siempre, desde un comienzo. No. Ajá. Antes cantaba música secular, pero después ya 15 años más o menos cantando música católica. ¿Y cómo recibiste ese llamado para dedicarte a la música católica? Fue en mi parroquia San José de los Padres Carmelitas. Fue donde en el grupo de confirmación después de un retiro tuve ese encuentro con Jesús y aquí estamos. 15 años. Más o menos. Más o menos 15 años. Un poco más. Un poquito más. Pero digamos así ya marcado como cantador católico más o menos unos 15 años. ¿Ya has tenido oportunidad de cantar para el Papa Francisco? Hemos tenido en la nunciatura en la llegada del Papa aquí en Lima y también en Río Janeiro y en Polonia en la última jornada mundial. Exactamente. El Papa Francisco tiene en su pontificado una digamos uno de los puntos más importantes digamos del trabajo que viene realizando en la iglesia es avivar a los jóvenes incentivarlos para que tomen el timonel de la iglesia de pronto y ellos se hagan cargo que salgan que hagan lío. ¿Cómo sientes tú esos mensajes que da el Papa Francisco como cantante católico cuyo público objetivo si lo decimos de alguna manera son precisamente los jóvenes? El Papa Francisco ha sido muy claro y desde que en el 2013 inició su su pontificado habló de tres cosas importantes ¿no? la oración la ayuda la ayuda a los demás y también esto que es el anunciar ¿no? Estas tres cosas son importantes pienso yo no solamente como músico ¿no? porque el músico bueno yo hago música etcétera etcétera pero creo que lo más importante es ser un buen católico ¿no? O sea no quedarnos solamente en nuestro lugar ¿no? Puedo quedarme en mi parroquia en mi grupo juvenil en mi coro no pero hay que salir también y hablar con las personas que necesitan que les digan Dios te ama Dios existe ¿no? realmente pero eso a través de nuestro testimonio y eso a veces se nos complica ¿no? a nosotros Los cantantes cantautores o autores tienen ciertas musas para inspirarse en sus producciones ¿cuál es la que tienes tú? Ciertas musas nosotros bueno para mí lo más importante es Jesús ¿no? Jesús de Eucaristía la Virgen María y la vida de algunos santos como Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Martín de Porres ¿no? santos peruanos que inspiran a uno a anunciar a los demás jóvenes realmente cómo se puede vivir realmente como un buen cristiano que a veces se nos complica ¿no? ¿cómo es el proceso de la elaboración de una canción? ¿la inspiración llega? ¿tiene esa oportunidad de trabajar previamente en ello conversando con personas? nosotros le llamamos levantar información ¿cómo lo ven ustedes? bueno la elaboración de una canción primero es no sabría cómo decírtelo porque hay distintas maneras de componer no puedo tener la Biblia puedo estar en el Santísimo puedo escribir algo puedo necesitar una melodía a la cabeza la puedo grabar y después ya se lo pasamos a producción ¿no? la preproducción luego de la preproducción viene la grabación luego viene la mezcla la maestralización ¿no? y en eso estamos estamos haciendo también una canción nueva precisamente a eso iba mi pregunta porque estás en plena elaboración o ya estás terminando ¿no? una nueva producción es un tema que una producción que va a salir en primicia para todos va a salir dentro de pocos días también sobre la jornada mundial ¿no? para que los jóvenes puedan animarse a vivir el ser cristianos de verdad y como dice el texto de la jornada mundial aquí la sierva del señor hágase en mí según tu palabra ¿se puede saber cuáles son los temas que vas a interpretar en la jornada mundial en las diferentes presentaciones que tengas? sí vamos a cantar con toitita mi alma ven y verás este tema nuevo todas las canciones que tengo en mi repertorio siempre están ahí dispuestas a a presentarse ¿no? y pienso yo de que estos temas no son míos son del señor ¿no? ven y verás creo que en Polonia fue uno de los temas que se cantó más porque lo cantamos en inglés ¿no? entonces los europeos bailaban y trataban de hacer los pasos que son un poco latinos pero ahí estamos ¿no? sí muy bien nosotros te felicitamos porque nuevamente podremos tener a un gran representante en una jornada mundial de la juventud en este caso muy cerca de nosotros con sangre latina por cierto en una situación con un papa latino también y en muchas otras circunstancias que se presentan en el mundo entero un gran desafío porque cada jornada es distinta tú bien lo has dicho ¿no? cada jornada es distinta cada jornada es distinta sí, sí bien Elton entonces éxitos con tu próxima producción ¿ya se puede saber el nombre de la producción o todavía es un misterio? ya lo vamos a lanzar poquito a poquito no se puede saber ¿en dónde te encontramos? Elton pueden encontrar en Facebook pueden encontrar en mi canal de YouTube también suscribirse en Instagram y en todas las redes sociales estamos para servirles si desean alguna jornada algún retiro estamos ahí para la formación de músicos etcétera etcétera con mucho cariño para servir siempre a nuestra iglesia católica Elton Rey con nosotros pronto en la jornada mundial de la juventud usted lo verá a través de la programación de JN19 ¿qué día se dará a presentar allá? voy a estar el 23 en el Festival de la Juventud el 24 en el Parque Temático de los Cristonautas el 25 también en el Festival de la Juventud y de repente uno más para y no lo sé muy bien Elton gracias y éxitos gracias a ver ya nos contarás después cómo te fue perfecto gracias hacemos una pausa retornamos con más para ustedes